Las películas solo son fotogramas estáticos, con oscuridad entre ellos. Pero el nervio óptico tiene un pequeño defecto. Y si reproduzco la película a 24 fotogramas por segundo, se crea una ilusión de movimiento. Una ilusión de vida. No se percibe en la oscuridad. Ahí fuera solo ven un rayo de luz. Y nada ocurre si no hay luz. Y nada ocurre si no hay luz. Gracias.